Hoy voy a arrancar con lo que va a ser la primera lección sobre sabiduría antigua. Hoy vamos a ver la diferencia entre esoterismo y exoterismo porque es muy importante para ir comprendiendo las lecciones que después vamos a ir viendo más adelante. La sabiduría antigua se le llama a todo ese conocimiento recopilado por distintas culturas, por distintas religiones que desembocan en un punto en común. Es decir que todas las culturas llegan al mismo fin, al mismo punto y nosotros nos vamos a centrar en eso, en las cosas que tienen en común esas civilizaciones antiguas. Los antiguos nos explicaron que nosotros vivimos en un mundo dual, nosotros vivimos en la dualidad. ¿Esto qué significa? Que en nuestra realidad todo se encuentra dividido en dos. Tenemos dos polos, el polo positivo, el polo negativo, tenemos el blanco y tenemos el negro como también se utiliza en el yin y el yang. Tenemos al masculino y tenemos al femenino, el día, la noche, la vida, la muerte y todas las cosas que nos vamos encontrando en esta tierra, en esta realidad que nosotros habitamos está desarrollada en esta dualidad. En este contexto se encuentra el esoterismo con S y el exoterismo con X. El esoterismo está relacionado con lo interno, está relacionado con el negro, con lo oscuro, con lo invisible, con lo metafísico. Y el exoterismo está vinculado con lo exterior, con lo externo, con el mundo material, con las cosas que se ven y que podemos tocar. Vamos a imaginarnos una flor para explicar la diferencia entre esoterismo y exoterismo. La parte exotérica de la flor serían sus pétalos, sus hojas, el tallo. Es decir, todas esas partes que nosotros podemos ver y tocar. La parte esotérica de la flor serían sus raíces, que son invisibles para nuestros ojos. A menos que hundamos en la tierra nuestras manos y podemos encontrar las raíces. Ahora, este mundo externo, esta flor externa, estos pétalos, ¿gracias a quién tienen vida? ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde surge esta flor? Bueno, bien sabemos que toda planta surge de sus raíces. En un principio es una semilla que saca raíces y empieza a crecer hacia lo exterior, hacia el mundo externo, y es ahí donde nosotros la podemos ver. Gracias a esta analogía de la flor, en su parte externa e invisible, y en su parte interna e invisible, nos podemos dar cuenta rápidamente, observando la naturaleza, que lo externo, lo físico, lo visible, tiene su origen en lo que no se ve. Esta planta tiene su origen en sus raíces, en eso que no vemos, pero que sin embargo le permite la existencia a la otra parte que sí nosotros podemos ver. Los sabios de la antigüedad han buscado respuestas acerca del propósito de la vida. Hoy en día es muy normal que nosotros tengamos dudas y nos preguntemos acerca de nuestro propósito, de lo que tenemos que hacer, para qué venimos al mundo. Incluso hay muchos filósofos que han buscado respuestas y obviamente han encontrado a su medida. Sin embargo, esta sabiduría antigua encuentra el propósito en la vida en otra cosa distinta, a lo personal, al ego personal, a la vida de cada uno. La sabiduría antigua nos dice que nosotros venimos a esta vida a aprender. Venimos a aprender de la vida. Venimos a aprender del libro de la vida. ¿Por qué le llaman libro de la vida? Bueno, porque evidentemente si nosotros adoptamos una posición de lectura profunda de las cosas que nos pasan en nuestro día a día, en las cosas que nos rodean, en lo que nosotros sentimos, empezamos a darnos cuenta que la vida nos enseña, la vida nos educa. Pero para eso tenemos que cultivar una mirada curiosa y indagar sobre los misterios de la vida. Y tenemos que aprender de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos viajeros que venimos de otra parte del universo a vivir esta experiencia en la Tierra como humanos para aprender, para evolucionar nuestra conciencia, para progresar en el camino espiritual. Y es justamente ese el trabajo que nosotros tenemos que hacer acá. Porque si nosotros no hacemos ese trabajo no podemos avanzar, no podemos evolucionar y nos quedamos simplemente atascados en el mismo lugar. Entonces, más allá de los objetivos que cada uno tenga en su vida personal, como sea estudiar o hacer música o lo que sea, es muy importante entender que en el sentido profundo de la vida también tenemos un propósito, un trabajo que hacer acá. Y es justamente vivir, pero vivir, prestando atención a lo que vivimos profundamente, entender las cosas que nos pasan y sobre todo por qué nos pasan. En este sentido es importante hablar de exoterismo y esoterismo. Lo exotérico, lo externo, lo visible, son aquellas cosas que nos pasan a nosotros. Por ejemplo, salimos y pisamos un charco y nos sentimos mal o nos pasa, alguien nos regala algo y nos sentimos bien. Bueno, todas esas cosas son cosas externas que nos suceden en nuestra vida que impactan en nuestro interior. Ahora bien, lo esotérico, por su contraparte a lo exotérico, nos muestra la causa. Es decir, que lo esotérico se remite a las causas de las cosas que nos suceden. Lo otro simplemente va a ser el efecto, va a ser la consecuencia. En este sentido es muy importante darnos cuenta de que si nosotros queremos cambiar algo en nuestras vidas, tenemos que cobrar sobre las causas, no sobre las consecuencias. Es lo mismo que el fuego. Cuando alguien quiere apagar el fuego, tiene que ir al origen del fuego. Tiene que apagar la llama en su origen. Porque si nosotros atacamos el fuego, pero en sus partes superiores, no lo vamos a apagar. Porque tenemos que atacar el lugar donde se está originando. Si nosotros no apagamos el fuego desde ahí, entonces el fuego seguirá existiendo. Lo mismo cuando queremos sacar un árbol o alguna planta de raíz para que no crezca más. La tenemos que sacar desde su profundidad. Porque si nosotros simplemente cortamos una rama, esta volverá a crecer. Es tan sencillo, pero a veces no nos damos cuenta que nuestra vida funciona igual. Bajo la misma ley. Todas las causas terminan produciendo algún efecto. Si a nosotros no nos gustan los efectos que estamos recibiendo, entonces tendremos que fijarnos en las causas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué me está pasando esto? Hay mucha gente que simplemente se queja y llora. Obviamente no está mal, sino que no saben cómo accionar, cómo modificar su vida mediante su voluntad y su conciencia. Y es porque prestan atención a este mundo material, al mundo de los efectos. Y no se transportan en su mirada, en su pensamiento, al mundo del origen, al mundo de la causa. Pero ahora que sabemos esto, entonces podemos cambiar y podemos tener acceso hacia ese mundo que luego va a originar los efectos en nuestra vida del día a día. Como todo en el universo, tanto lo externo como lo interno es de gran importancia. Y no podemos dejar de prestar atención a ninguna de las dos polaridades. Pero para entender un poquito más la diferencia que tiene cada una, vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo de la rueda. Vamos a imaginar la rueda de una carreta de madera, que tiene su circunferencia y en el medio tiene su eje. Y para unir estas dos partes tiene sus rayos. Lo externo de la rueda, la parte exterior, la circunferencia más grande, hace referencia a lo exotérico, a lo externo, a lo visible. Esta parte de la rueda, si vemos cuando empieza a girar, a ponerse en movimiento, empieza a generar un ciclo circular. De subidas y bajadas, va hacia adelante y va hacia atrás. Por lo tanto, si nos fijamos en lo externo, siempre está en movimiento, siempre está en cambio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las estaciones del año, que comienzan y luego terminan. Y cuando termina el año vuelven a comenzar desde el principio, haciendo un ciclo circular. Podemos ver la semana, podemos ver, en fin, que el tiempo se mueve de manera circular, haciendo ciertos ciclos. Pero sobre todo ese tiempo externo, en lo que nosotros nos podemos fijar del mundo superficial. Ahora, la parte interna de esta rueda siempre está en su eje, siempre está en el mismo lugar y no sufre ningún tipo de cambio. Siempre es lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros fijamos nuestra mirada al exterior, las cosas cambian, mueren, nacen, se modifican, sufren todo tipo de mutaciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos la raíz, podemos ver el núcleo, podemos ver hacia adentro, hacia esa parte esotérica, que ya dijimos que es la causa del mundo material, que es la causa del mundo visible, entonces nos podemos dar cuenta que ese eje es inmutable. Es ese principio inmutable, que hace mover y que hace surgir a todo el resto de la creación. Por eso, si nosotros queremos llegar a la verdad, a esa verdad inmutable, que no se modifique, tenemos que hacer un viaje hacia el origen, hacia el núcleo de la cuestión. Entonces, nos debemos adentrar en lo esotérico. Ahora bien, para entender estos conceptos, que son un poco abstractos, pero bien sencillos, voy a explicar la alegoría de la caverna de Platón, que nos va a dar un ejemplo más claro para entender lo que yo quiero señalar. En esta alegoría, Platón nos explica que hay una serie de personas que nacieron en la esclavitud. Nacieron atados a unas cadenas que no les permitían moverse. Ellos estaban situados dentro de una caverna en la que solamente entraba la luz externa y chocaba contra el muro de la caverna. Estas personas solamente podían observar este muro y ver las sombras de la realidad que pasaba afuera de la caverna, porque afuera de la caverna había una ciudad donde vivía gente y hacían sus cosas. Ahora, estas personas que solamente podían ver el muro y las sombras que proyectaban las imágenes, creían que esas sombras eran la realidad, es decir, que los seres que existían en ese mundo eran de sombras. No se daban cuenta de que era simplemente la sombra de una persona que estaba haciendo algo, sino que creían que las personas mismas eran sombras. Hasta que un día, uno del grupo se pudo liberar de sus cadenas y empezó a salir de la caverna. Al salir de la caverna, se encontró con el sol, que lo dejó ciego por unos días, porque él nunca había visto la luz del sol directamente, sino siempre viéndose mundo de sombras. Y una vez que empezó a recuperar su vista, se empezó a dar cuenta de que todo lo que él había vivido en toda su vida, lo que él había creído en su mente como la realidad, no era más que un mundo de sombras, estando la realidad fuera de la caverna donde él y sus hermanos vivían. De esta manera, volvió a la caverna rápidamente para contar este gran descubrimiento. Obviamente le producía una serie de angustias porque estuvo engañado toda su vida, pero por otro lado, una gran alegría y felicidad de haberse dado cuenta de la verdad del asunto y ahora volver para liberar también a sus familiares, a sus hermanos. Cuando llega a la caverna nuevamente y les empieza a contar todo lo que él había visto afuera y que el mundo era enorme y había estrellas y había agua y había árboles, sus hermanos empiezan a mirar entre sí y empiezan a sospechar de que el tipo estaba loco, había perdido la cordura, ya que ellos estaban seguros que en el mundo que habitaban era el mundo verdadero. Simplemente por no haber visto nunca lo que él les estaba nombrando, creían que no era verdad. Hasta tal punto llegó la locura de estas personas que no creyeron en las palabras de su hermano, que había visto la luz, que había visto el mundo externo, que acabaron matándolo. Este final quizás de la muerte que nos deja Platón, haga referencia a la historia de Sócrates, que bueno, él terminó muriendo justamente por predicar esta verdad interna. Ahora bien, en la alegoría que nos deja Platón vemos que tenemos dos partes también, lo que es el interior de la caverna, que en este caso es el mundo de las sombras, lo irreal, lo ficticio, lo que no es la realidad, y tenemos el mundo externo, que es la realidad. Nuestro personaje pasa de un mundo hacia el otro, de la sombra hacia la luz, descubriendo cuál es el verdadero mundo. Este se encamina en un viaje esotérico hacia su interior, hacia lo inmutable, hacia la realidad, la auténtica realidad, hacia la luz. Y sus hermanos que quedan dentro de la caverna, representan a aquellas personas que siguen viviendo en el mundo ilusorio, en el mundo de las formas. Creen que esas formas que ellos ven es toda la realidad, y no saben que detrás de todo eso hay mucho más. Estos son conocidos con el nombre de profanos. Profanos significa aquel que está fuera del templo, que está enfrente al templo, que está viendo el templo pero todavía no entró. Se queda con lo externo, con lo exotérico, con lo que se ve, pero todavía no hace esa búsqueda interior y profunda de las raíces de la realidad. Para estas personas, para estos profanos, van a ser necesarios y vitales ese mundo exterior, ese mundo exotérico. Nosotros no podemos obligar a esas personas, que todavía no están preparadas por ahí para recorrer el sendero interior, no podemos obligarlas a ver ese mundo invisible, a ver esas raíces, que son las que finalmente conforman el mundo que ellos habitan. Entonces, para estas personas es muy importante toda su condición exotérica, ya que esa es la realidad en la que ellos creen. Por este motivo, de aquellas personas que necesitan de ese mundo exotérico, de ese mundo externo, es que existen una gran variedad de religiones, que tienen distintos nombres, provienen de distintos lugares, tienen distintos rituales y costumbres, sin embargo, hay algo que las une. En su interior, todas dan el mismo mensaje, todas hablan de lo mismo. Y es justamente en esa parte esotérica, donde todas las religiones se unen y comparten su visión de la vida, ya que esa es su raíz. Por más que la planta dé varios frutos, la raíz es una, es la misma. En este contexto, para comprender un poquito mejor cómo la mirada exotérica interpreta la vida, voy a contar un cuento sufí, que se llama De los seis sabios y el elefante. El relato nos cuenta que había seis sabios que eran ciegos. Estos eran los que lideraban la aldea y tomaban las decisiones. Un día llegan a la aldea con un elefante, cosa nunca vista por los habitantes de ese lugar, y entonces van los sabios y empiezan a inspeccionar al animal para ver de qué se trataba, porque ellos no conocían, no sabían lo que era un elefante. Entonces el primer viejo se pone a tocar las orejas del elefante y dice, bueno, un elefante es como un mapa. Otro empieza a tocar una pierna del elefante y dice, no, ya sé cómo es un elefante. Un elefante es como una gran columna. Otro va por la parte de atrás del elefante, se encuentra con su cola, entonces cree que un elefante es algo así parecido como un plumero. Otro se tropieza con la trompa y dice que es como un caño de agua. Entonces en este cuento nos damos cuenta como cada uno toma una porción del elefante y la observa, en este caso la toca porque eran ciegos. Cada uno observa, cada uno toca esa parte del elefante y toma la parte como si fuese el todo, como si el elefante fuese simplemente una pierna, o una oreja, o una cola, o un colmillo. Pero esto es un error, porque el elefante es el conjunto de todas esas partes, de todas esas cosas. Es algo más complejo. Sin embargo, estos sabios, como eran ciegos, no lo podían ver. No podían ver ese mundo esotérico, no podían ver esa verdad profunda. Simplemente se quedaban con lo exterior, con lo que ellos podían tocar y comprender. Aprender, que vemos en este ejemplo, aunque queda un poco ridículo, como muchas veces guiarnos por ese mundo exterior, nos lleva al error. Recordemos, el propósito de la vida es aprender, es evolucionar nuestra conciencia. Pero no mediante el estudio de ciertos libros puntuales, o de ciertas materias. Porque sería un estudio exotérico, externo, para rendir un examen. Sin embargo, esto requiere un estudio interno, profundo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Profundamente, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy acá? Todo ese tipo de preguntas que se han planteado a los filósofos, nos dicen, los sabios de la antigüedad, que es muy importante ir buscándoles respuestas, pero con nuestra propia experiencia, leyendo directamente del libro de la vida. Que si nosotros podemos prestar atención, cambiar la manera en que vemos las cosas, podemos aprender muchísimo. Bueno, esto fue la primera lección para comprender estos términos que, repito, parecen muy sencillos e inútiles. Pero, sin embargo, toda la sabiduría antigua comienza con la comprensión de estos dos conceptos para poder ir avanzando en otros conceptos más complejos. Así que, bueno, espero que les guste y que si tienen alguna duda, me la dejen en los comentarios, si les gusta el video, que me den like y que se suscriban para las próximas lecciones que voy a ir subiendo. Un saludo grande.